En 1993, 14 mil distribuidores del multinivel se reunieron para aprender cómo tener más éxito. El orador invitado del evento fue Eric Wor. El audio original fue recientemente descubierto y estamos felices de poder compartirlo contigo. Que lo disfrutes. Hace más de 200 años hubo una revolución. Un evento que literalmente cambió el curso de la historia. Fue liderada por un grupo de gente insatisfecha. Gente que estaba cansada de que les dijeran qué era lo que podían hacer y cuándo lo podían hacer. Gente que estaba harta de su falta de oportunidades y de libertades personales. Harta de que sus vidas fueran controladas por otros. Harta de ser oprimidas. Harta de ser manipuladas. Y finalmente un día dijeron, suficiente. Estoy harto. No voy a vivir nunca más así. Nuestros ancestros fueron gente que tomaron total responsabilidad de lo que a ellos les pasara. Fue ese espíritu lo que encendió a este país y formó lo que ahora es un gigante en el mundo libre. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde está ese espíritu hoy en día? Es tiempo de otra revolución. Déjame explicarte una de las leyes del universo. Se llama la ley del uso. Y tiene simplemente esto. Lo que sea que nunca uses, lo perderás. La falta de uso causa la pérdida. La ambición sin utilizar disminuye. La fe no utilizada disminuye. Y si no usas tus habilidades, perderás tus habilidades. Si no utilizas tu libertad, perderás tu libertad. La libertad no viene automáticamente. No se trata de que una vez alcanzada, se nos dé luego como una herencia. La libertad debe ser ganada a cada día. A finales del siglo, en el año de 1900, menos del 10% de nosotros trabajábamos para otra gente o para el gobierno. En 1980, tan solo 80 años más tarde, casi el 90% de nosotros trabajaba para otra gente o para el gobierno. Menos del 10% de nosotros éramos autoempleados. Cambiamos de ser gente independiente a ser gente totalmente dependiente. Pasamos lentamente de ser las personas que tomaban la responsabilidad total de lo que a ellos les pasara, a gente que se convirtió en talentosa y experta en el arte de culpar a otros de todos sus fracasos. Nuestro gigante está dormido. Nuestros antepasados jamás dijeron, ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros? Lo que sí dijeron fue lo siguiente, todo lo que pido es la oportunidad de ser libre y la habilidad de hacerme cargo de mí mismo y de mi familia. Hoy en día, nosotros elegimos funcionarios que, entre comillas, cuidan de nosotros. Reclamamos contra cualquiera que se atreva a pedirnos que aportemos más valor en el lugar de trabajo y hacemos todo lo posible para difundir nuestro sufrimiento en la sociedad y, sin embargo, nadie está dispuesto a mejorar y ser parte de la solución. Se ha cambiado lentamente de una sociedad que compensaba el valor a una sociedad que dice basarse en el derecho y hemos llegado a creer que es nuestro. Actuamos como si alguien nos debiera la vida y este cambio se debe al aumento dramático de la conformidad de nuestra sociedad. Todos estamos enseñados a conformarnos. Presiones increíbles nos son puestas todos los días para hacer las cosas, entre comillas, de la manera correcta. Y, sin embargo, nadie hace la pregunta, ¿es realmente la manera correcta? Y somos una colección reflejando lo que todos esperan y vivimos nuestras vidas para agradar a aquellos alrededor nuestro. Y lo que asusta es que las personas a nuestro alrededor hacen exactamente lo mismo. El psicólogo Al-Ajá nos llama personas dirigidas exteriormente. No actuamos, solo reaccionamos y buscamos no ser excepcionales, pero para encajar somos capaces de responder, no para elegir. Quizás, tal vez por eso un hombre sabio dijo una vez, la mayoría de los hombres lleva una vida de tranquila desesperación. Con el fin de cambiar, necesitamos ser personas internamente dirigidas con nuestro propio objetivo. Personas que no son fácilmente influenciadas por las opiniones de los demás. Y eso es difícil. Porque desde una edad muy temprana, miramos las opiniones de los demás y nosotros mismos validamos nuestras decisiones. Y nuestras acciones necesitan decirnos que necesitamos gente más fuerte en este mundo. Porque los valores, por su masa pura, están forzando valores ideales y valores débiles en todos nosotros. Hoy en día, enormes cambios sociales y económicos están despertando al gigante dormido. Algunas personas pueden no estar preparadas en este momento para el cambio que está ocurriendo hoy en día. Pero en la sociedad actual, no importa si estás listo o no. Un proverbio dice, Si un hombre quiere que sus sueños se hagan realidad, primero debe despertar. Por mi parte, estoy contento por los cambios radicales en nuestra sociedad. Porque creo que dentro de esta crisis se encuentra el espíritu independiente que una vez fue pionero en este país. Algunos están listos para cambiar. El desplazamiento de nuestra fuerza de trabajo fue causa de que muchos de nosotros empezáramos a buscar algo mejor, moviendo productos y moviendo servicios. Es nuestro negocio y nuestro objetivo. Pero en lo que nos estamos convirtiendo en la consecución de este objetivo, tiene una mayor y más importante cuestión. La de reavivar el espíritu independiente que tiene un valor mucho más duradero. No hay negocio más noble que el negocio que fomenta el desarrollo de las personas. Cada organismo vivo tiene una sola necesidad central en la vida para cumplir sus propias potencialidades. La bellota se convierte en un encino. El cachorro se convierte en un perro. Todo lo que requieren es aire libre. Pero la tarea de los seres humanos es mucho más difícil. La razón es que, a diferencia de cualquier otro ser vivo en este planeta, es que nos han dado la dignidad de elegir. Tú no creces como un árbol. No creces solamente porque lo planeas y eliges crecer. Cuando una persona elige vivir, ocurren dos cosas. Primera, asumir la responsabilidad de uno mismo. Entonces adquiere un significado totalmente nuevo. Aceptar la responsabilidad. No como algo que te venga impuesto, pero sí como algo que nosotros mismos hemos elegido. Segundo, sucede que la disciplina de fuera es reemplazada por la autodisciplina. La aceptamos no porque sea debido a un mandato, es porque la hemos elegido y la queremos en nuestras vidas. Al igual que cuando los hombres y mujeres privados de sus derechos por más de 200 años se hartaron y dijeron, no voy a vivir así ni un solo día más. Hay otra revolución que se avecina y procede de la gente de todo el mundo. Está llegando a las personas que han sido oprimidas y empleadas sin sentido. Para personas que han sido injustamente dejados de lado. Para las personas que han sido menospreciadas e ignoradas. Para las personas que han tenido su confianza en el precio una y otra vez por las circunstancias que le rodean. Para las personas que no pueden jugar un juego donde las reglas no son las mismas para todos. Para las personas corrientes que casi han muerto por el disparo de metódicas fuerzas negativas y pesimistas. La gente solo estaba esperando que la oportunidad adecuada se presentara. Una oportunidad en la que pudieran aferrarse a creer. En un lugar donde la gente crea en ellos. Escucho el rumor de esta revolución que viene todos los días. Todas las viejas reglas establecidas están cambiando. La sociedad por fin está preparada para este cambio. Pero la gente intenta persuadirnos de que no nos levantemos. A veces con las mejores intenciones. Pero hay que luchar contra algo o alguien que intenta influenciar en contra de nuestra libertad. Y lo van a intentar. Créanme que lo intentarán. No tratarán de sugerirte ni empujarte a algo que te distraiga. Esta otra revolución que se avecina va a ser conducida por un grupo único. Gente valiente como tú y como yo. Personas que tienen la manera adecuada de hacer las cosas. Personas que eligen subir la montaña y dicen, yo voy a escalarla. Si alguien te dice que no puedes escalar montañas, tú dices, yo voy a escalarlas. Te dicen que no tienes ninguna experiencia, tú dices, yo voy a la cima. Y si tu vecino te dice que no quieres subir la montaña, que prefiere estar mirando su celular, tú le vas a decir, yo voy a la cima. Si alguien te propone ir a una montaña sin tanto esfuerzo, le vas a decir, yo voy a la cima. Y si alguien te dice, eso del multinivel no funciona, le vas a decir, yo voy a la cima. Si tu amigo no va contigo a la cima, entonces querrá ver que te rindes y entonces responderás, yo voy a la cima. Y si alguien te dice que no puede ir, que es demasiado incómodo para dormir en la montaña, usa esta lección. Voy a subir y me vas a ver saludando desde la parte superior o me verás muerto echado a un lado. La actitud es algo así como cuando alguien tiene que hacerlo o morir en el intento. El tiempo y las circunstancias parecen reunirse en una conferencia apresurada y se escuchan susurros de los que están afuera. Dicen que van a hacerlo o morirán en el intento. Las personas que escuchan estas palabras son especiales, sobre todo porque ya han reavivado el espíritu independiente. Han dicho que no van a conformarse con lo negativo de las presiones que los rodean. Todos hemos dicho, basta, ya he tenido suficiente y no voy a volver a vivir así nunca más. Tú eres la persona que va a establecer grandes metas y aspiraciones. Aspiraciones para ti y tu familia, para las personas que quieren vivir en un país donde las familias se reúnen de nuevo en lugar de separarse. La gente quiere un país donde de nuevo uno sea dueño de su propio negocio, controlando su propio destino en un lugar común. Personas que quieren un país en el que cada hombre, mujer y niño sean tratados con el mismo respeto y dignidad. Personas que pagarán cualquier precio para que sus familias no vivan con el legado de tarjetas de crédito excedidas al máximo, de bolsillos vacíos y de promesas incumplidas que después de estudiar por años y años, los empleos les roban sus vidas por un salario que apenas se alcanza para respirar. Y cuando ya no sirven a sus intereses, los desechan sin siquiera voltear. Hoy nos encontramos en el génesis de la gente que va a conducir la nueva revolución. Teodoro Rusbel dijo hace décadas estas palabras y creo que son particularmente apropiadas para este día. Él dijo, nosotros vemos a través de los peligros del gran futuro y nos alegramos como un gigante refrescado. Las grandes victorias todavía tienen que ser ganadas. Los grandes hechos todavía tienen que ser realizados. Hoy tenemos la oportunidad de hacer esos sueños realidad, al permitir a todos desarrollar nuestro propio y verdadero potencial. Los quiero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.